Vaya mudando, voy a crucificar Ven a bailar, la guajira que para gozar Ven a bailar, la guajira que para gozar Mi guajira yo te canto, guajira conlleva allá Yachari, Yachari se está inspirando Y todos van a gozar Ven a bailar, la guajira que para gozar Ven a bailar, la guajira que para gozar Que te canto mi guajira, que buena vida para gozar Ven baila, ven baila, ven baila con tu pollito Para que pueda bailar, ven baila con tu pollito Ven a bailar, la guajira que para gozar Ven a bailar, la guajira que para gozar Ven a bailar, la guajira que para gozar Oye, mira, Chaco, ven a gozar A todos los santos quiero guardar Oye, Chaco, Chaco, ven a gozar Oye, Chaco, Chaco, ven a empilar Oye, Morena, 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 Morena Oye, Chaco, Chaco, va Ole, 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 vengo a gozar Oye, Chaco, Chaco, para empilar A todos los sexos, bueno vengo a empilar Oye, Mime, Star Rico, toda de parados Oye, Mime, Este Эritoto le quiero Oye, Chaco, 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 Chaco Oye, Whole, leur, ro, 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 ro YMA, 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 YMA Yih, mira qué rico, qué bueno,rous Oye, ven a todos los cantos modernos Conlleva ya, conlleva ya Conlleva ya Una mocita buena Patrín Ven a bailar La guajira que para gozar Ven a bailar La guajira que para gozar ¡Suscríbete al canal!